¡Hola chicos! Bueno, les tengo una gran noticia. El día de hoy vamos a tener una clase de artes. ¡Así es! Bueno, si se están preguntando, ¿qué vamos a ver hoy? ¡Un cuento! Yo creo que esto va a estar sumamente divertido, así que empecemos con ello. Este cuento se llama La Mariposa. Nuestras piernas deben estar en esta posición, ya que representan a la mariposa. A continuación comenzaremos con el cuento. Había una vez unas mariposas que volaban por el campo. Cierto día se encontraron a una flor y volaron alrededor de ella. Entonces miraron al cielo y vieron al señor sol. Las mariposas le devolvieron el saludo. De pronto la señora lluvia se hizo presente. Cayeron pequeñas gotas de agua que mojaron toda la tierra. Y luego cayeron unas gotas más fuertes. Las mariposas se asustaron y decidieron esconderse. Y llamaron al señor viento para que alejara la lluvia. El señor viento sopló. Pero la lluvia no se alejó. Y el señor viento volvió a soplar más fuerte. Por fin la lluvia desapareció. Las mariposas volaron felices y agradecieron al señor sol por abrigarlas y alegrarlas con sus rayos de luz. También a la señora lluvia que refrescó toda la tierra. Y finalmente agradecieron al viento porque su fuerte soplido alejó a la lluvia. Cayó la noche y las mariposas estaban muy cansadas. Decidieron que tal vez era hora de dormir.